Es la realidad, nosotros no competimos, lamentablemente no competimos. Hoy sentía que Bolivia y Argentina, Argentina era un gato jugando con su comida. ¿Qué les puedo decir? No, nunca vi un equipo jugar tan mal. Nunca vi un equipo que no tenga idea de jugar al fútbol. Nunca vi un equipo tan desaliñado. Nunca vi tanto fervor, tanta gente, esperando que le den una alegría. Y estos 11 tipos y los otros que entraron no sirvieron absolutamente para nada. Últimos en la tabla, con menos 7 goles de diferencia, con un técnico que no supo sacarle provecho a la altura y sigue perdido en su esquema, con el torneo local suspendido por corrupción y muchas cosas más, así está viviendo estos últimos días el fútbol boliviano en una de sus épocas más oscuras de todos los tiempos. Una realidad que los periodistas bolivianos expresan con amargura y frustración, luego de que el knockout lo daría a la goleada que les dio Argentina en su propia casa y sin tener a Messi presente en el campo. Lejos de que la actual campeona del mundo se viera diezmada por la altura de la paz, fueron los propios jugadores bolivianos los que sufrieron esta condición. Por eso a continuación te presento las reacciones enojadas de Prensa Boliviana, a este partido donde ya piden la salida de Gustavo Costa del cargo de técnico. Veamos. La verdad es una noche oscura, ¿no? Vaga la redundancia, seguramente un término que refleja en este momento el sentir del hincha boliviano, de aquel que esperaba un poquito más, no un poquito más, bastante más de esta selección. ¿A qué jugó Bolivia? Se habló mucho de la intensidad, se habló mucho de que se tenía que jugar un partido distinto en la ciudad de La Paz. Algo de positivo que verle a todo esto, porque la verdad nos cuesta en contrario. No es necesariamente una explicación, sino voy a expresar lo que yo percibí. Puedo estar alejado de la verdad, de la realidad. Vi que no se correspondió lo que tanto se anunció de hacer un presinalto, de acosar al rival, ahogarlo, con la distribución de los hombres en el campo. Si vos presentás cinco hombres en la última línea para contrarrestar a tres atacantes, es una evidencia que te van a faltar elementos contrarrestar al rival en su propio campo. El aguante ni físico ni mental para contenerte. Al final de cuentas se van a frustrar, van a resignar y vos tenés la posibilidad de progresar en el juego con grandes posibilidades. Primero, yo creo que pasa por un aspecto mental. Entramos desde el inicio disminuidos en ese aspecto, sin la seguridad, sin la convicción. Confundiendo la agresividad con violencia. Si nosotros vemos la cantidad de faltas que hizo Bolivia, y que el árbitro nos perdonó varias tarjetas amarillas. Nos sorprendió Argentina con su pressing. Hace muchísimo tiempo que no veía a un equipo, y sobre todo a una selección, que presione como presionó Argentina. Con tiempo, con distancia, en el momento oportuno. Bolivia no conseguía, no conseguía achicar, no conseguía presionar, porque había mucha distancia entre una línea y otra. ¿Qué les puedo decir? ¿No? Nunca vi un equipo jugar tan mal. Nunca vi un equipo que no tenga idea de jugar al fútbol. Nunca vi un equipo tan desaniñado. Nunca vi tanto fervor, tanta gente, esperando que le den una alegría. Y estos 11 tipos y los otros que entraron no sirvieron absolutamente para nada. Yo todavía sigo con la bronca, después de ver a una selección que no sabía qué hacer, que no tenía rumbo, que no presentó ninguna dificultad al rival. Nunca había visto un partido tan tranquilo, tan fácil de poder superar y conseguir las tres unidades. Estoy hablando de Argentina. Bueno, no tuvo que ni siquiera jugar el uniforme, como dirían por ahí, y se fue con los tres puntos. A propósito del uniforme, hubo un solo bellaco, el patriota, que le fue a pedir la polera a Correa. Es increíble. No se quiere, no se estiman, ¿no? Le fue a pedir la polea a Correa. ¿Y sabes cuál es lo más dramático? Que Correa no se la dio. Y no le dio bola. Lo que dijimos anoche, que el presidente le compre 24 poleras y que les haga autografiar con Messi. Para ti, Jussi, por lo grandes que son. Qué partido. Disculpame. Para ti, con cariño. Sí que les hubieran hecho las poleras. Ya está, y se las hubieran pasado temprano. Y le hubieran hecho una quiño también. Y hubieran estado todos tranquilos, ¿no? Yo creo que el sentimiento es generalizado, ¿no? Molestia, porque es que ni triste te puedes poner, ¿no? Es mucha molestia porque no se ha visto nada con la presentación de la selección. Ha habido mucho discurso, muchas declaraciones, mucha actitud subestimando al hincha del fútbol boliviano, haciéndole creer que se está trabajando, haciéndole creer que se está haciendo cosas bien. Mintiéndole exactamente, Juan. Y eso es lo que molesta, ¿no? Nosotros acá, y no es cómodo, no es lindo decir o sentir que teníamos algo de razón al hacer la crítica, porque queríamos equivocarnos. En realidad, nosotros no competimos, lamentablemente no competimos. Hoy sentía que Bolivia y Argentina, Argentina era un gato jugando con su comida. En ningún momento Bolivia reaccionó, háblenme de actitud, háblenme de lo que sea, pero no le podemos caer, o sea, todo el tiempo estamos protegiendo, no le caigamos a costas, no le caigamos a los gobernadores, que caerle a todos. Lo de hoy, realmente lo de Argentina fue muy sobresaliente, pero porque nosotros lo permitimos. No podemos también desubicarnos en lo real. Lo real es que nosotros vivimos de una ilusión, que la tenemos porque somos bolivianos y tenemos que ilusionarnos. Yo me puse un saco verde hoy porque quiero seguir ilusionándome más allá del recurso. ¿Pero cómo real va a ser una ilusión? Es que quiero ilusionarme, mando fecha. Bueno, eso es esa cosa, vos querés ilusionarte. Una cosa, una cosa es, una cosa, no, yo tampoco, pará, si vos me decís que Bolivia va a jugar como jugó contra Brasil y contra Argentina, me saco el saco ahorita, pero faltan cuantas fechas. Quiero creer que en algún momento, a ver, recordemos que... Yo estaba hablando de ilusión, yo estaba hablando de realidad lo que pasó. Pero después de cuantas eliminatorias tuvimos alguna sensación de llegar a cuatro fechas con algo de chance. Carla, ¿por qué te tienes que ilusionar? Porque soy boliviana, nunca había... ¿Todo por eso? Yo nunca había mi país en un mundial. En la eliminatoria pasada también tuvimos esta misma discusión y me acuerdo que me hice una polera que decía 90% de fe y 10% de chance, exactamente eso. Lo que más preocupa es que sea un mes el que falta para los próximos partidos. Eso es lo que más preocupa. Lindo fuera que esta sea la última fecha del año y no falte hasta septiembre próximo para la próxima fecha eliminatoria. Perfecto, discurso, abierto el equipo, profe. Pablo, si vos podés o no sé quién, cuando dice altitud, ¿a qué se refiere? Yo creo, profe, que se refiere a la rebeldía que hoy le faltó al futbolista boliviano. ¿A qué rebeldía te tengo que preguntar? Es muy difícil hablar de Artista. ¿Qué rebeldía te tengo que preguntar? ¿A Artista tuvo más actitud, fue más rebelde o jugó mejor? No, profe. No, no, no. Artista jugó mejor. No tuvo ni más actitud ni nada. Jugó mejor al fútbol. Y eso es lo que hace falta, jugar al fútbol. Lo que pasa es que nos inflazan con términos que no significan nada. Claro, nos vamos por lo intangible y no hablamos de lo que pasa. A ver, un ratito. Pero yo les pregunto una cosa. ¿Acaso ustedes, los entrenadores, no hablan ustedes acaso de la importancia del grupo? Eso es inherente al deporte, Pablo. Eso es inherente al deporte. Pero, profe, el técnico de la selección lo está diciendo, profe. Espéreme un ratito. El técnico de la selección está hablando así, profe. ¿Qué es lo más importante de un entrenador? Que sepa llevar al grupo. ¿Qué tiene que ver con fútbol eso? El grupo lo puede llevar un buen gerente. No tiene nada que ver con fútbol. Jugá mal y vas a ver cómo va a ir con tu equipo. Jugá mal y vas a ver cómo va a trabajar con tu grupo. No, profe. Nos va así, profe. No, no, no. Nos va así. A ver, quizá. A ver, no. No podés separar las cosas. Tienes que manejar el grupo y además jugar bien y ganar. Porque si no, te vas igual. Es todo un conjunto. A ver, yo quiero. Es todo un conjunto. Hoy a Bolivia le faltó fútbol, le faltó orden, le faltó idea, le faltó estrategia. No nos cerramos en actitud y rebeldía entonces, pues. Pero, profe, no somos los dos de la explicación que está dando el técnico, profe. Ustedes están aplaudiendo. Pero si yo no me cerré. Perfecta la explicación. No está correcta la explicación. Bueno, triste como tú, yo creo que esperábamos mucho más de la selección. Me parece que a la selección le faltó actitud y sobre todo le faltó confianza. Y al final le faltó temperamento para poder llevar a una Argentina muy superior. Yo creo demasiado respeto a la selección argentina. Había mucha indecisión de parte de los jugadores. No puedes imprimir ritmo en un partido si estás fallando cada pelota por la continua. Creo que no hemos podido tener la capacidad de hacer dos pases seguidos. Y vi una selección muy timorata. Creo que fue una de las presentaciones más bajas que tuvo nuestra selección. Y es por eso de que la afición salió muy molesta. Porque vimos una selección que no jugó a nada prácticamente. Pero, si me permiten, enseguida le hacemos la pregunta a Álvaro. Porque vamos a ver las dos caras de la moneda. Pero sí quiero repreguntar a Pichicho. Lo que pasa es que cuando se habla de actitud, y el técnico Pichicho lo decía hoy, los jugadores entraron sin mucha actitud. Eso no es muy cuantificable. Entonces, ahora el fútbol sí es... Tienes datos por todo lado. Y lo que tú mencionabas, no poder hacer dos pases seguidos. Posesión del balón bajísima. Por debajo del 30% de local. No ser incisivos. Súper horizontales. En lo vertical poco eficientes. Tuvimos más faltas que tiros al arco, que pases efectivos. Y eso sí es cuantificable. Y podemos ver con cualquier otra versión de la selección nacional. Y estamos por debajo. Eso llama poderosamente la atención, Pichicho. ¿Se puede quedar o se puede tocar más fondo para decir que necesitamos una reingeniería? ¿Y por dónde crees que iría la cosa? Porque ya empezó la eliminatoria. Ya no podemos bajarnos de este tren. Estamos participando. Compitiendo, no lo sé. Mira, podemos analizar en forma real y categórica lo que ha pasado hoy día. Todos sabemos cómo se debería jugar aquí en La Paz. Se juega primero presionando al rival. Luego imprimir ritmo partido y partido. Bastantemente. Remantes de media distancia, puntas. Pero no podemos hacer el control de la pelota. En La Paz se maneja justamente en base a la precisión del balón, en base a la velocidad de la pelota. No hemos tenido nunca la posición de la pelota. Siempre ha sido Argentina el que nos ha ganado en la disputa, nos ha ganado en el rebote de los balones. Nos ha ganado por arriba, nos ha ganado por... Bueno, en realidad Argentina ha sido inmensamente superior a nosotros. Muy bien. Hemos perdido frente a los dos grandes, como han sido Brasil y Argentina. Y estoy seguro de que son muy pocos equipos los que quizás puedan ganarle a estos dos equipos que están muy por encima de nosotros. Entonces, tenemos un inicio realmente malo, pero no está cerrada la clasificación. Ahora sí nos toca jugar prácticamente contra los rivales directos, que no están a la altura de la Argentina y no están a la altura del Brasil. Por lo tanto, si bien hoy jugamos temas realmente pésimos, pero tampoco podemos cerrar las puertas a la ilusión, a la esperanza de que esta selección, a pesar de la mediocridad que tiene, nos pueda brindar alegrías posteriores. Gracias por ver el video.